Nos hemos vuelto a reunir hoy dentro de este itinerario largo ya y muy fructífero de nuestro proceso de escucha activa en Zunes Eraiki y hoy nos toca volver a recogernos en el ámbito interno. Estamos con afiliados, afiliadas y representantes públicos del Partido Nacionalista Vasco, tanto en Busturi Aldea como en Lea Artibay. Estas son esas jornadas en las que cada uno, desde su municipio, desde sus propias responsabilidades, comparte con el resto de compañeros y compañeras este proceso que estamos haciendo en los municipios, no solo de Vizcaya sino de toda Euskadi. Esto no es una llamada de atención más. Pedro Sánchez está jugando con fuego, sabe que no tiene mayoría suficiente y no se está preocupando de cuidar a quienes le dimos nuestro apoyo y a quienes además confiamos en poder seguir dándoselo, porque entre otras cosas hemos llegado ya a mitad de la legislatura y siguen quedando muchos compromisos sin cumplir. Compromisos que adquirió con el Partido Nacionalista Vasco, pero que son principalmente una deuda pendiente de Pedro Sánchez con Euskadi.